30 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de la intendencia de Montevideo que resolvió no convocar a una nueva licitación para la recolección de basura en los barrios del municipio B. Hasta noviembre el servicio va a estar a cargo de la empresa CAP que emplea a unos 300 trabajadores. Esta es una medida que va en línea con algunos de los planteos que tenía ADEON. Vamos a estar conversando sobre eso y por eso recibimos a su secretaria general Valeria Ripoll. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo están? Gracias. Bueno, lo decía recién y lo estuvieron comentando ustedes en las últimas horas, esta es una medida que va en línea con lo que ustedes planteaban, sobre todo la primera parte, lo de no licitar. Ahora ustedes están reclamando la remunicipalización del servicio, algo que no ocurre desde el 89 que fue cuando se empezó con esto. De todas formas se decidió celebrar públicamente que se haya ido en esta línea, ¿no? Sí, en realidad más que celebrar en sí es plantear que obviamente es una decisión de la Intendencia que está alineada al planteo histórico de ADEON. Porque este sí es un planteo histórico, tú lo decías, tiene más de 30 años la privatización de la recolección de la zona del centro y bueno, y obviamente indica un camino que inició la Intendencia que podría terminar en la concreción del punto de la plataforma reivindicativa que es remunicipalización de este servicio. Para que eso pase, este fideicomiso que se genera a partir del proceso de dejar a la empresa de no licitarlo nuevamente, debería de culminar en la contratación de estos funcionarios a que la tarea pase a ser 100% municipal. Y bueno, ahí sí estaría cumpliéndose con este punto planteado por ADEON. ¿Qué tan complejo es ese proceso? ¿Cuáles son las alternativas, por ejemplo, si no se llega al extremo de la remunicipalización, las otras alternativas que podrían quedar en el camino? Mirá, nosotros tenemos una experiencia similar de fideicomiso, que es el de TV Ciudad, donde se contrataba por el derecho privado, igual que en este caso, un fideicomiso por administración, donde la Intendencia está directamente vinculada a la gestión. Pero este año logramos, con esta misma administración, empezar a hacer el pasaje de esos funcionarios a funcionarios municipales. Se dio el primer grupo, digamos, este año, a partir del comienzo de este año, donde la mayoría de los técnicos de TV Ciudad pasaron a ser funcionarios municipales por contrato de función pública. Y bueno, la idea es hacer un camino similar con este fideicomiso, que no significa que tú de un día para el otro vas a pasarlos a todos, los 300 y poco funcionarios que son, a ser funcionarios municipales. Pero sí podés ir haciendo este proceso año a año, podés ir dando estos pasos hasta concretarlo del todo. Que además, para la Intendencia sería mucho más sencillo porque ahí sí tendrías una división limpieza única, digamos, ¿no? No la diferencia de los que se encargan de la zona del centro bajo el fideicomiso y de los que se encargan del resto de Montevideo. Si no sería un único colectivo de trabajadores de maquinaria donde todos podrían realizar todas las tareas, ¿no? Ahora, obviamente ustedes son parte interesada en este proceso, pero ¿por qué entienden que sería conveniente que se dé esto? Bueno, primero que nada, en lo que tiene que ver con lo económico, nosotros ya se lo habíamos presentado a la administración de Daniel Martínez, que creo que de las pocas cosas en las que estuvimos de acuerdo en la administración Martínez es que él decía públicamente que esta privatización era la que tenía las paramétricas más caras de todo el Estado. O sea, es una privatización cara, en primera instancia. Ya el hecho de pasar la fideicomiso implica un ahorro. El pasarlo a 100% municipal, que haya una dependencia de recursos directa de la intendencia, genera un ahorro mayor. ¿Por qué? Nosotros lo decíamos, estamos hablando del entorno de, con respecto al periodo pasado, a lo que son los números de hoy, que se le pagan unos 14 millones de dólares al año a CAP, podríamos estar hablando del entorno de 4 millones de dólares. O sea, la diferencia es muy grande, ¿no? A pesar de que los salarios supongo que serán más altos en la intendencia, que los que pagaba CAP, o no. No, ¿sabés qué? No, porque los laudos son muy similares. Son similares. Recordemos que en la intendencia los que trabajan son peones en la división limpieza y choferes mayoritariamente, ¿no? Entonces, el laudo del Consejo de Salarios no es muy diferente en estas tareas con respecto a lo que son los salarios de la intendencia. Entonces, ¿en dónde se genera el ahorro? El ahorro se genera, primero, en la ganancia de la empresa. Está clarísimo que por algo era tan cara esta privatización, tenía un monto importantísimo de ganancia. Además, pensemos, la intendencia se encarga de todo el resto de Montevideo. La mejor zona para hacer la recolección, por sus características, es el centro. Caminería sumamente sana, lo podés hacer de noche. Basura liviana, no es la basura más pesada, por lo tanto, no se te rompen camiones, no se rompen contenedores por sobrecarga. El trayecto de disposición final de residuos no es de los más largos. O sea, realmente era inentendible que cuando se optó por privatizar una zona, se eligiera una de las zonas más fáciles de limpiar de Montevideo. Y todavía se paga sumamente cara. O sea, yo creo que la base del estudio que hizo la intendencia, que termina resolviendo tomar esta decisión, tiene que ver con lo económico. Pero, ¿se puede ser tan categórico con el ahorro económico cuando todavía se desconoce la naturaleza de contrato que se va a utilizar para incorporar a esas personas a la planilla de la intendencia? Yo puedo hablar del ahorro si lo hiciéramos 100% municipales. No puedo hablar del ahorro que genera el fideicomiso. Claro, pero como todavía no está definido a por qué mecanismo van a integrarse, ¿se puede, te parece, proyectar? Sí, claro. Nosotros tenemos claramente lo que le sale a la intendencia. No se sabe cómo se van a contratar, no se sabe el salario, no sé... Pero yo no estoy proyectando fideicomiso. El fideicomiso lo resuelve la intendencia. La propuesta de ADEOM es 100% municipal. Con 100% municipal, el ahorro está en el entorno de la cifra que yo les acabo de decir. La intendencia habrá hecho su cálculo para ver por fideicomiso cuánto ahorra. Convengamos que también, yo creo que la intendenta obviamente no lo va a decir, pero esta empresa, ustedes buscan las resoluciones de la intendencia, tiene un sinfín de multas por incumplimiento. O sea, no solo está el problema de que es cara, sino que en realidad no es eficiente. Está bien que se pueda decir que visualmente en algunas oportunidades puede estar más limpia que otra zona de Montevideo. También tiene que ver por las características de la gente que vive, de que hay muchísimos comercios. O sea, comparar el municipio B con el municipio D o el municipio A es imposible, porque las características son sumamente diferentes, no solo de la recolección, sino de cómo vive la gente en esa zona de Montevideo. Entonces, y muchísimas veces hay desbordes también. Nosotros los hemos... Yo siempre digo que cuando habían conflictos de ADEOM grandes, de limpieza, que ya hace unos cuantos años que no tenemos, vemos muchas veces en la prensa, sobre todo en los diarios, las tapas de los diarios sobre el conflicto de ADEOM era la foto del contenedor del costado del Mides, desbordado, lleno de basura, la calle. Y ese contenedor no lo limpiábamos nosotros, lo limpiaba esta empresa. O sea, problemas en la recolección y en la limpieza, Montevideo los tiene, claro que sí. No somos una ciudad limpia, no tenemos todavía una ciudad limpia, pero también hay problemas en la zona del centro. Y estos contenedores que hay en el centro, se supone que son antivandálicos, pero en realidad eso es algo que nunca ha terminado como de funcionar. La idea es mantener estos contenedores con los mismos camiones, o sea, todo lo mismo. Mirá, yo creo que a esta altura contenedores antivandálicos no existe ninguno. Siempre se busca un mecanismo, y bueno, y hemos visto personas hasta colgadas del agujero del contenedor, eso es terrible, ¿no? Es terrible. Pero, bueno, la idea sí es, obviamente la Intendencia hará un proceso ahora con la empresa, donde pasará a adquirir, digamos, los camiones, la maquinaria, y bueno, y también todo el personal que quiera pasar a este fideicomiso. Y recordemos que en el proyecto BID, que la Intendencia tenía para limpieza, dentro de ese proyecto se ampliaba la zona de esta tecnología, que es la tecnología EASY, que es la que usa CAP, para otros municipios de Montevideo. O sea, por lo tanto, la Intendencia ya tenía en el horizonte, digamos, que algunas zonas de Montevideo se iba a cambiar el sistema del contenedor verde de levante lateral, y se iba a utilizar esta tecnología e iba a adquirir de estos camiones. O sea, por lo tanto, yo creo que si nosotros sumamos el hecho de asumir esta gestión con esta tecnología, que esto va a implicar que los talleres van a saber reparar estos camiones, que va a empezar a ser de la cotidiana del trabajo en la Intendencia, más esta idea que la Intendencia tiene y el ahorro que generó, seguramente esto le puede ayudar, o sea, que va a generar a partir de no pagar más esta privatización, podríamos pensar en que se puede volcar este dinero para ir ampliando lo que era su idea original. El planteo de la Intendencia, más allá de que no está definida la forma, es que no se pierdan los puestos de trabajo, 300 personas. Para ustedes ese número, 300 personas, ¿tiene relación con lo que se necesita para limpiar el municipio B? Mirá, creo que ahí tendríamos que empezar a trabajar en conjunto como para poder ver que el número sea suficiente. La verdad, convengamos que ahí se hacen otras tareas que no son solo las de la recolección de residuos, se hace el barrido, que la mayoría de la Intendencia también en el resto de los municipios, la gran mayoría está privatizado también. Entonces, creo que hay que empezar a cuantificar todas las tareas y ahí la Intendencia verá si falta gente. Pero esos cálculos que ustedes hacen, que suponen un ahorro de 4 millones de dólares, o sea, pasar de 14 a 10, ¿en base a qué cantidad de trabajadores? A la misma cantidad de trabajadores. O sea, contando estos 300 trabajadores. En realidad era el número a la administración pasada, porque lo hicimos con el quinquenal de la administración pasada y con los costos de la administración pasada. Pero no debería variar demasiado. No debería variar. Porque si se contrataba más gente, no sería real ese cálculo. Y si se duplica la cantidad. Bueno, se supone que la cantidad de personal está vinculada a la cantidad de las tareas, ¿no? O sea, que no debería de mover la aguja, digamos, si se necesita algún funcionario más. Pero yo supongo que no va a tener una variante. Usted, vos lo has dicho en algunas entrevistas, en respuesta también a comentarios que han surgido en los últimos días, esto no implica una paz sindical entre ADEOM y la Intendencia, más allá de que obviamente es una medida que ven con buenos ojos, como venías diciendo. Sí, claro. A ver, no fue una firma de paz sindical el convenio colectivo. No lo es que la Intendencia tome una decisión que está alineada al planteo del sindicato. O sea, no hay paz sindical firmado por nada. O sea, la razón de ser del sindicato es velar por los trabajadores. Si mañana se presenta una situación que genera que se tenga que desencadenar un conflicto, se va a desencadenar. O sea, creo que lo que hay desde ADEOM hoy es un reconocimiento. De la misma forma que la administración pasada la criticamos fuertemente, en este caso, cuando las condiciones de relacionamiento y de negociación colectiva son diferentes, también el sindicato tiene que reconocerlo, porque si no sería como que no nos sirve nada, digamos, y no es la idea. En el caso de que las cosas funcionen mal, nosotros no tenemos ningún inconveniente de denunciarlo con esta administración y con todas las anteriores, la gente lo ha visto. O sea que... Ahora, sí se puede decir que con esto ADEOM gana poder de presión en la medida de que ahora, más allá de que es verdad que ha bajado el nivel de conflictividad en relación sobre todo a limpieza, algo que era más común que ahora, si es verdad que ahora va a tener la llave del municipio B en la limpieza para el día que quiera tomar medidas, bueno, antes CAP seguía trabajando, ahora, eventualmente, si ADEOM toma una medida en el sector limpieza, va a afectar el municipio B. Con esta medida que toma la intendencia, no, porque no son funcionarios municipales, por lo tanto, no son afiliados a nuestro sindicato. O sea, si estuvieran a través de fideicomiso, no necesariamente estarían afiliados a Dios. No necesariamente, porque ellos siguen por el derecho privado, por lo tanto, les corresponde otro sindicato su afiliación. O sea que ahí tendrían que resolver ellos el acompañar o no la paralización. Seguramente nosotros en estos días nos vamos a estar reuniendo con los delegados de CAP, que, bueno, que obviamente son compañeros de Fuesis. Y, bueno, ahí coordinaremos cómo vamos a funcionar de aquí en adelante. Las paralizaciones en limpieza, que en otros años han sido tan comunes y imposibles de dejar de ver, en realidad a EOM no le hacen bien, ¿no? A su imagen, ustedes saben que mucha gente piensa cosas horribles de los trabajadores municipales y mucho tiene que ver con algunas de esas cosas, ¿no? Con que la ciudad está sucia, con que hubo paros en la basura, con que no hay desbordados, todo eso. ¿Lo han analizado con esa cabeza? Es decir, bueno, esto capaz que no es lo que mejor nos hace a nosotros como imagen de trabajadores ante la gente. Bueno, yo te puedo hablar de estos últimos cinco años y medio, digamos, que es que estoy al frente de la dirección del sindicato y nosotros el planteo que hicimos fue un cambio en la estrategia. Obviamente el paro es una medida sumamente válida, pero es la última medida que tenés que tomar. No puede ser la primera medida porque después, ¿qué terminás? En una huelga directamente. O sea, yo creo que ADEOM sí tenía una imagen muy desgastada. Yo creo que también ADEOM muchas veces le faltaba la claridad para expresarle a la población por qué eran sus conflictos, que mayoritariamente no son salariales. O sea, la mayoría tiene que ver con condiciones de trabajo, falta de camiones, repuestos. Por eso digo que la medida a veces no ayudaba que la gente entendiera que lo que vos estabas planteando impactaba directamente en darle un mejor servicio a la población. También a veces el momento, porque obviamente vos transitás todo el año, no lográs la respuesta de la administración o la administración no cumple con su respuesta, llega a diciembre, es el peor momento del año donde ya de por sí Montevideo está más sucio y cualquier medida mueve la aguja. Entonces, y por otro lado, y la última, también muchas veces la gente vincula problemas de gestión con trabajadores. O sea, yo siempre digo, los trabajadores no tomamos las decisiones, no somos los responsables de la gestión, somos la cara de la administración porque es el que todos los días ve el vecino, que es el que le vacía el contenedor. Pero nosotros no resolvemos cómo se gestiona la limpieza de Montevideo ni ningún otro servicio. Lo que sí hemos logrado en este periodo, y por eso decía yo lo del reconocimiento, que la Intendencia ha tomado propuestas de los trabajadores. Por eso, por ejemplo, tuvimos el primer diciembre, enero, digamos, periodo de fiesta sin problema en la limpieza de la ciudad. Entonces, y tampoco significa que queramos cogobernar. Pero si yo trabajo ahí, tengo 30 años de experiencia, han pasado 10 administraciones o 5 administraciones desde que yo trabajo y veo que vienen con su fórmula mágica, ninguna funciona, y yo conozco cuál es la forma de hacerlo mejor o que genera mejores resultados, ¿por qué no tener la posibilidad de planteártelo a vos que vas a gestionar y que vos lo escuches, lo evalúes y capaz que aplicándolo el resultado es mejor, es mejor para la administración, para nosotros, pero fundamentalmente para los vecinos de Montevideo. Entonces, creo que ahí es donde está el cambio más importante, no en las medidas de ADEON, porque con Daniel Martínez ya teníamos esta estrategia de no parar, de reivindicar la imagen del trabajador municipal, de ser más claros, de la denuncia documentada, o sea, para que la gente, para que vos generes credibilidad en la gente demostrando que lo que estás diciendo no es el grito y el revoleo, sino que realmente vos tenés con qué demostrar lo que estás denunciando. Y bueno, creo que a ADEON le ha funcionado bien, más allá de que va a costar muchísimos años quitar algunas imágenes que puede tener la gente, que también ha sido colaboración de las malas gestiones, tirarle a ADEON la responsabilidad es lo más sencillo, ¿no? En vez de reconocer fallamos, no pudimos, nuestra fórmula mágica no funcionó, siempre la responsabilidad es más fácil delegarla a los trabajadores. Ahora, en este caso, un reclamo que era histórico de ustedes, la Intendencia termina por darles la razón, decir, bueno, conviene más que esto lo haga la propia Intendencia y no que lo haga una empresa privada con este contrato que tenía la empresa privada. ¿Qué otras cosas tiene ADEON en carpeta que dice esto es de cajón que tiene que hacerlo la Intendencia? ¿Cuáles son las siguientes para ustedes? Bueno, dentro de la propia División Limpieza todavía tenés un montón de privatizaciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos un gran problema en las Intendencias, pero Intendencias de Montevideo, obviamente es mucho más visible, con lo que tiene que ver con ONGs, cooperativas, contratos unipersonales, bueno, privatizaciones de un sinfín de empresas que surgen, parece que todos los días te surge una nueva empresa que recoge residuos y terminan trabajando todas para la Intendencia y van ganando este lugar. Las cooperativas y las ONG, el primer problema es que se venden con un fin social, terminan siendo empresas. Nosotros hemos denunciado a la Intendencia, al Mides, en algunos casos cooperativas que terminan siendo enriquecidos los que regentean la cooperativa que se supone que son cooperativistas y todos deberían de ganar lo mismo. ¿Son no le dejés amigas, como se dice? Sí, yo creo que sí. Algunas de ellas es totalmente visible porque me pasó en el periodo de Daniel Martínez a una que puntualmente denunciamos y quien es el dueño, porque así parece, no solo se enriqueció y su vida cambió exponencialmente, sino que además su auto está plateado con la lista, él estaba plateado con Daniel Martínez y la lista donde él está también. ¿De quién estamos hablando? O sea, está claramente, no lo voy a volver a mencionar porque después me tengo que desbancar toda la crítica, pero o sea, busquen en el archivo que creo que acá mismo lo dije en algún momento, pero sigue trabajando y vos ves que cada vez gana más dentro de la intendencia. Ya no solo hace barrido o no solo limpia, sino que te trabaja en el vivero, que te gana de mantenimiento de las plazas, que te gana y ves que crece, crece, crece. Y eso sigue hoy. Y eso no es una cooperativa. Sí, esas cooperativas y esas ONGs siguen trabajando. Las denuncias que hacen. Eso es grave, no hay gente que accede a esos cargos por relación con el poder y que se enriquece lo que están diciendo. Mirá, yo lo que te digo es, son cooperativas y ONGs que han ganado un espacio dentro de la intendencia, de que la intendencia ha decidido que nosotros no hagamos más esas tareas, no se contratan funcionarios municipales y se contrata a este tipo de trabajadores. Con ese, yo siempre digo, se utiliza como un eslogan de que tiene un entorno social y que la cooperativa y que la ONG, pero no es así. Para entender bien ese fenómeno, surgen con un fin social y después esas personas o quienes regentean las organizaciones terminan enriqueciéndose o ya vienen mal paridas desde el inicio. Porque uno puede pensar en la memoria de algunos movimientos en los cuales, bueno, por lo menos identifica a las personas que realizan concretamente las tareas o que surgen. En este momento pienso, por ejemplo, en un convenio que hubo puntualmente, no sé si sigue con la Dinali, en el periodo anterior, liberados que empezaron a trabajar en ese aspecto. Ahí uno piensa, bueno, las personas que estaban ahí, por lo menos esa línea no se estaba favoreciendo, son personas muy vulnerables y había un fin social en que tuvieran trabajo. Ahora, lo que ustedes dicen es, de ahí para arriba o quienes terminan a cargo de esas organizaciones, sí son los que se enriquecen. En realidad, yo no pondría quizá el ejemplo de Dinali. Sí te pondría el ejemplo de cooperativas que se presentan a un llamado en la intendencia, lo que vos preguntabas también está vinculado. En un inicio, en realidad, vos tenés un grupo de personas que se presentan como cooperativas. Lo que vos ves es, con el correr de los años, se mantienen, periodo tras periodo, crecen, 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 y no ves ese fin social. Porque vos ves que quienes dirigen sistemáticamente, y aparte, son clanes familiares. Está él, la esposa, el hijo, el otro hijo, y ese clan familiar es el que continuamente dirige la cooperativa. Entonces, uno es presidente en este periodo, el que viene, la esposa, la presidenta, el que viene, el hijo es el presidente. Entonces, vos ves que los pobres trabajadores te plantean, no te podés quejar, no podés decir esto, no podés decir otro, te echan, te suspenden. ¿Cuántas personas están implicadas? En las cooperativas, y son muchísimas, son muchísimas. Muchísimas porque hay un montón de cooperativas y ONGs que trabajan para la intendencia. Y esto, a ver, pasa acá y pasa a nivel nacional. Te puedo dar el ejemplo de Rocha, que en lugar de ser una cooperativa, es una fundación. La fundación a ganar, ha ganado en distintas intendencias, pero en Rocha es el ejemplo más grave. Rocha cesa funcionarios municipales, tu contrato termina en diciembre, venís trabajando hace cuatro años, no te renueva el contrato, pero contrata a ese mismo funcionario para la tarea por la fundación, con el argumento de que se ahorran el aporte patronal. O sea, esas realidades se dan en las intendencias. ¿Por qué? Porque hay una impunidad bajo la autonomía municipal. Entonces, el intendente puede hacer lo que quiera. Pero yo decía el otro día... Depende que en esos casos también es amiguismo, porque la decisión de generar un ahorro puede ser vista mejor o peor, pero es una decisión política, en definitiva. Pero vos imaginate pleno proceso de reforma de la seguridad social. Que todos los intendentes digan, ¿saben qué? No contratamos más a los funcionarios. Como funcionarios de la intendencia, los contratamos por fundaciones para no hacer aporte de EPS. O sea, que el Estado, las intendencias que son Estado, te planteen que el argumento no es que sea más eficiente, que se trabaje mejor. El argumento es, no pago el aporte patronal. No, no, yo puedo entender la inconveniencia del planteo. Lo que digo es que si además esas personas, o quienes dirigen esas fundaciones, organizaciones, cooperativas, tienen vínculos políticos con los jerarcas... Es decir, lo directo que fue denunciado por el propio sindicato de que en realidad está vinculado al Partido Nacional. O sea, personas que están dentro de la fundación. Y esto fue denunciado y hay una vinculación familiar con el secretario general de la intendencia Rocha, por ejemplo. No, esto es comprobable, no es algo que diga yo. Entonces, lamentablemente en las intendencias, esto se da y siguen surgiendo formatos. O sea, yo te decía, cooperativa, ONG, contrato unipersonal, fundaciones, todos son mecanismos de precarización. Y también de venderle a la gente, tengo menos funcionarios. No es verdad que tenés menos funcionarios. Tenés menos funcionarios contratados como funcionarios municipales. Pero ¿cuál es el número de toda esa gente que trabaja para la intendencia también? Hoy, ¿cuántos funcionarios municipales hay? Alrededor de 8.000, un poquito menos. En Montevideo, sí, 8.000. Y ¿cuántos por fuera? ¿Cuántos contratados en distintas modalidades? Mirá, nosotros, el último cálculo que hicimos es que había, trabajando para la intendencia en el entorno, de 7.000 personas más. O sea, 15.000 personas, la mitad no... En todos estos mecanismos que yo te planteaba. ¿Es escandaloso? Becarios, pasantes. Solo entre becarios y pasantes tenés 800, un 10% de la plantilla municipal. O sea, de ahí todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Bien. Y en línea con la lista de reclamos que ustedes tienen, ¿por dónde sigue? Más allá de este punto concreto. Bueno, nosotros ahora tenemos varios puntos del convenio colectivo para concretar, ¿no? Lo que tiene que ver con la presupuestación de los trabajadores que nosotros denominamos históricamente contratados, que son todos esos, son mayoritariamente los trabajadores de la cultura, orquesta, filarmónica, banda sinfónica, comedia nacional. Son todos funcionarios que ingresan a la intendencia y se jubilan sin poder tener carrera funcional y sin ser presupuestados nunca. Para nosotros está más que claro, estuvo siempre más que claro, que son tareas permanentes. O sea, pero bueno, en este convenio tenemos esa discusión que la idea era comenzarlo posterior a la aprobación en la Junta de la Modificación Presupuestal, así que está ahora arriba de la mesa. Y bueno, modificaciones que tienen que ver con la carrera funcional de los trabajadores, el bajar los interinatos y asignaciones de funciones. Y bueno, y un gran problema que tenemos, que tiene que ver con el ingreso de personal, que más allá de que esta intendencia, lo que nos ha planteado, que está cumpliendo el 1 y 1, en algunos servicios tenemos vacíos que son enormes. Por ejemplo, las policlínicas municipales. O sea, que en algún momento la administración Martínez planteaba que no tenían que existir, que debería de ocuparse hace, que no era un cometido de la intendencia, y las vaciaron de personal, pero vacías de personal. Y hoy esta intendencia las pone con un rol sumamente preponderante, más días de trabajo se le agregó los sábados, hacen un montón de funciones nuevas para complementar el sistema de salud. Y hay unas carencias de personal enormes, en ese servicio como en otros. Pero es complejo recuperar todo ese número de funcionarios que nosotros hemos ido perdiendo con las administraciones pasadas. Vuelvo un segundito a la limpieza. Cuando estuvo la intendenta, la sorprendió con la idea que planteó que ya estaba en planes pilotos implementándose, de retirar las papeleras de espacios públicos para mejorar la limpieza. ¿Cómo lo ve a Diom? Mirá, no tenemos una evaluación, digamos, con respecto a esto. En algunos lugares tememos que se transforme en un problema. Por ejemplo, se planteaba de sacarlas de la Rambla. Entonces, si sacás las de la Rambla, tenés un problema en las playas. O sea, podés llegar a tener un problema en las playas. Pero creo que no está terminada la evaluación de la propia intendencia como para dar un comentario. Más que, obviamente, preocuparte que pueda no favorecer a la limpieza de la ciudad. Pero creo que ni ellos todavía lo tienen evaluado para ver si fue positivo donde lo aplicaron o no. Muy bien. Valeria Ripoll, Secretaria General de ADEON. Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, pero hay una...